Bueno, este va a ser el pequeño volante que le va a mostrar a Marco. Así que Marco se va a invitar. ¡Ale más agradecimiento! Le vamos a hacer todo siempre un piso a Marco. Es que te le va a dar cuenta. Así es. ¿Qué te dice, Marco? ¿Disfruta? Sí, pero bueno. Obviamente quería ganar. ¿No? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Y en qué momento te dice cuenta que la gana es la gana? Todavía no cae. Voy a dar cuenta recién de las próximas veces. No ande y este último. O sea, ojalá que ganemos de vuelta, pero hay una actividad. Igual. Bueno. Como Marco esperamos que muchos de ustedes, por supuesto que a Marco lo tenemos, por eso lo felicitamos acá, porque es la primera vez que tenemos un alumno que está en la escuela y no está en la escuela. ¿Qué te dice? No. 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 No.